¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para el día de hoy, lunes. Pues atención, porque hay áreas de niebla antes de las 9 de la mañana, mucha precaución al conducir. Tenemos esta mañana que estará nublado, se pondrá soleado gradualmente, la temperatura máxima alcanzará el día de hoy, de lunes, 19 grados centígrados. La mínima en los 11 grados centígrados. Para mañana, martes, ya soleado, la temperatura máxima 22 grados centígrados. La mínima en los 11 grados centígrados. Para el miércoles, mitad de semana, la temperatura máxima 21 grados centígrados. Mayormente soleado, la temperatura mínima en los 12 grados centígrados. Para el jueves, vuelve a bajar la temperatura un poco, ya que la máxima en los 16 grados centígrados. La mínima en los 12 grados centígrados. Y hay un 20% de probabilidades de lluvias. Para el viernes, iniciando el fin de semana, la máxima 21 grados centígrados. La mínima en los 13 grados centígrados, con un cielo parcialmente soleado. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo 6 de la mañana con 13 minutos, temperatura en los 11 grados centígrados. Ya estamos listos para informarle, como todas las mañanas, Sonia Anel Pérez de Hoyos y su servidor, Armando López Capetillo. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Armando. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros hoy lunes, iniciando la semana laboral. Tenemos mucha información. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Tiene o sea alguna duda, algún comentario que quiera expresar, lo puede hacer al 878-122-2222, que es el centro de mensajes que está completamente disponible para usted. Si quiere llamarnos, está disponible 7822-815. Por supuesto que estamos a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12. No olvide darle like o me gusta a nuestra página. También lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba superchannel-12 y nuestra página en internet www.superchannel12.com Iniciamos rápidamente con la información porque ayer se presentó el código rojo en piedras negras y es que un autobús de pasajeros fue abordado por un grupo, al parecer, de polleros que aparentemente iban armados y que bajaron a tres pasajeros de la unidad. Martín Galicia, el chofer de autobuses Anahuac, aseguró que fue interceptado por dos vehículos con hombres armados a la altura de la Plaza de las Culturas y bajaron a tres personas procedentes del Estado de México. El autobús iba con destino a Ciudad Acuña al momento del secuestro de los pasajeros, aunque no fue hasta la avenida Román Cepeda que dieron parte a las autoridades policíacas sobre los hechos y se activó el código rojo. Lo que pasa es que un compa bajó a unos pasajeros que llevaban destino a Acuña, pero los bajaron a la fuerza. ¿Iban armados? No, no iban armados, iban así. Martín Galicia Valencia. ¿Qué vehículos? Martín Galicia Valencia. ¿Es un Malibú y un Estratos? ¿El Estratos que van a ir en Malibú? ¿Galicia? Galicia Valencia. ¿Violentemente los bajaron o no? Pues no, no tan violentamente, pero sí los bajaron a la fuerza. ¿Valencia? Galicia Valencia. ¿Estratos? Sí, lo que pasa es que... ¿Las personas de dónde se subieron el camión? No, ellos vienen de por allá, desde Puerto Luca, de por esos rumbos. ¿De allá vienes ustedes? Sí, venimos de Toluca. Y ellos traían ese rumbo, Ciudad Acuña, tres. ¿Tres chavos? ¿Cómo eran los chavos? Pues de confección alta y fornidos. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando Valdés. En rueda de prensa, el alcalde habló sobre esta situación. La detención de una de esas personas involucradas y también dijo que no se trató de un secuestro. Luego de activarse el código rojo, tras el reporte del secuestro de tres pasajeros de un autobús Anáhuac procedente del Estado de México y con destino a Ciudad Acuña, el alcalde Fernando Purón aseguró que no se trató de un secuestro, sino de una negociación entre pateros y aspirantes espaldas mojadas, según testimonios del chofer y algunos pasajeros. Y luego hay un segundo reporte que es este. Este trae datos ya más precisos y este reporte lo hace el chofer del autobús, o sea, el que va conduciendo la unidad Anáhuac con el número de unidad 11.329, que es este. Si ustedes ven, aquí habla de dos vehículos que abordan el autobús. Uno de ellos es un Stratus color dorado sin placas y el otro es un Malibú blanco con placas de Texas. Las placas de Texas es la CP2Y417. El chofer dice que en la terminal, que en la central, se sube un joven al autobús y que cuando ya iban en marcha, él ve por el retrovisor, por el espejo, que este joven empieza a dialogar con tres pasajeros que van a bordo del autobús y que de alguna manera los empieza a contactar, a enganchar con el tema de generar una migración hacia Estados Unidos de ellos. El Edil mencionó que gracias al reporte rápido al número de emergencia, autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinaron en un operativo que arrojó buenos resultados al localizar uno de los vehículos que participó en el delito y detener a un joven de 23 años de edad de nombre Ángel Adrián N., quien tenía en su poder más de 21 mil pesos. Y se logra la detención de este vehículo que ven ustedes ahí en la pantalla, que es el Malibú blanco, placas C de casa, P de Pedro, 2Y417, que es exactamente la misma placa que viene en el segundo reporte. Esas placas no corresponden al vehículo, ya las corrimos y son de otro vehículo, son sobrepuestas. Ustedes pueden ver los elementos de las distintas corporaciones. El vehículo se logra su detención en la colonia Las Palmas, ahí frente a lo que es la escuelita primaria Lázaro Cárdenas, ahí es donde se detiene. Y detenemos a una persona, que es este. Esta persona es la que lo iba conduciendo y que ahorita está sometido a un proceso de investigación. No trae armas, ningún reporte ni de los pasajeros ni del autobús. Los autobús mencionan que hayan utilizado armas en el momento en que llegaron al abordar ese autobús. Lo que sí traía este tipo, además del vehículo y que las placas son sobrepuestas, trae una cantidad importante de dinero en efectivo, que ya contabilizados suman 21 mil 150 pesos, que son esos que ustedes ven ahí y que se le retiraron ya a esta persona. El chofer del autobús fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría, donde rinde su declaración para que las autoridades continúen con la investigación correspondiente. Y decirles con mucha claridad que en lo que se trata es un tema nuevamente de migrantes. Decirles que nuevamente se volvió a detener al operador del autobús y también está siendo, pues obviamente, declarado en esta tarde. Purón Johnston aseguró categórico que no se trató de un secuestro. Desafortunadamente sí es un tema de delincuencia organizada, porque ellos son los que manejan este negocio. Como se los he venido yo diciendo, no es novedad, pero pues no se trató de secuestrar a un pasajero que iba en un autobús. Eso sí lo podemos afirmar categóricamente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Pues sí, ahí está. Más claro ni el agua. Aunque sea un tema de migrantes, es cuestión relacionada con la delincuencia organizada. Y las autoridades deben de apretar en ese sentido, porque hay que recordar que en algunos de los hechos violentos que se han presentado en este año, particularmente los que se han presentado en la carretera ribereña, el alcalde ha mencionado que es un tema de migrantes, sin embargo, aunque sea un tema de migrantes, no deja de ser un tema de delincuencia, un tema de violencia que afecta a la imagen de la ciudad y que pues como ayer mismo provoca la activación del Código Rojo. Y obviamente la ciudadanía, pues nos preocupamos qué es lo que está sucediendo, pero ahí está la explicación muy clara del alcalde de qué fue lo que ocurrió el día de ayer y afortunadamente, bueno, se logró la detención de esta persona. Seis de la mañana con 20 minutos, pausa, pero antes nuestra compañera Zibonay Alvarado nos tiene una recomendación importante. ¡Gasco Gasolineros! ¡Gasco Gasolineros! ¡Donde se genera confianza! Un nuevo jugador ha llegado a Piedras Negras y te hará vivir tu camino en Acemode. Es la totalmente nueva Nissan Kicks. Vive este gran open house que Nissan del Bravo tiene para ti. Disfruta de aperitivos, buen ambiente y la confianza de nuestros asesores de ventas que estarán para brindarte la mejor atención. ¡Sé parte de la nueva tendencia Kicks! Nissan del Bravo es innovación Piedras Negras, Sabinas y Acuña Regresa Zócalo en tu colonia, llevando el canje de boletos para participar en el Super Sorteo Zócalo 2016. Este 22 de diciembre, compra periódico Zócalo, recorta los cupones y gana un auto y muchos premios más. Canjea tres cupones de diferentes fechas por un boleto y llévalos a los centros de canje que salen publicados en el periódico. México tiene mucho con qué competir en el mundo, con productos agroalimentarios, la industria automotriz, el turismo y otros campos productivos. Por ello, el Senado respalda e impulsa nuestra actuación global con leyes para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Senado de la República, legislando con visión de futuro. Sexagésima Tercera Legislatura En coordinación con Ferromex, construimos un centro comunitario con cancha de usos múltiples en la colonia Camino Real, con una inversión de 1.999.000 pesos, misma que servirá para la convivencia de los vecinos y capacitación. Te invito al tercer informe de resultados para que veas los logros alcanzados este año y compruebes que Nava Juntos Hacemos Más. Tercer informe de resultados. Ana Gabriela Fernández Osuna. Son las 6 de la mañana con 24 Minutos. Gracias por continuar con nosotros. En más noticias, paramédicos de bomberos atendieron a una mujer que fue localizada tirada en un lote baldío sin ropa interior y estaba totalmente intoxicada con alcohol. Una mujer fue localizada tirada en la colonia Río Bravos sin su ropa íntima y fue trasladada al hospital debido a que se encontraba en completo estado de ebriedad. La mujer que no fue identificada fue reportada por vecinos de la calle Prolongación Alejo González y Bordo Norte a la entrada del mencionado sector. Al llegar los elementos policíacos al lugar se encontraron a la mujer vestida negro y sin ropa interior y en un completo estado de intoxicación. Posteriormente que se le dio la atención fue llevada al hospital donde quedó internada por la intoxicación que presentaba. No se le encontró ningún tipo de pertenencia ni tampoco alguna identificación en su vestido color negro. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. 6 de la mañana con 25 Minutos. En más noticias, jóvenes que circulaban sobre el libramiento ampliación o el Boulevard Ampliación República se volcaron debido al exceso de velocidad. Varios jóvenes que se dirigían a su domicilio luego de trabajar resultaron ilesos cuando el automóvil al que viajaban se volcó debido a que el conductor perdió el control por conducir a exceso de velocidad. En el lugar los elementos de policía se entrevistaron con Eric Manuel Monreal, de 21 años, conductor del automóvil Ford Taurus, el cual estaba sobre el terreno baldío con daños por la volcadura. Autoridades municipales mencionaron que recibieron reporte en el cruce Boulevard Prolongación República con la calle San Lorenzo, en la colonia Andalucía, donde se registraba esa aparatosa volcadura y había varios jóvenes lesionados. Cuando se entrevistaron con el conductor, dijo que iba con dirección a su domicilio luego de salir de su trabajo y le acompañaban varios de sus compañeros quienes afortunadamente resultaron ilesos. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 25 minutos y hablando de accidentes automovilísticos, un camión de promotora ambiental iba a conducir en sentido contrario y provocó un accidente. Un camión recolector de basura que circulaba en sentido contrario provocó un aparatoso accidente en la tarde del sábado, el cual dejó como saldo cuantiosos daños materiales. Javier Suárez Sánchez, el conductor del camión recolector de basura de la empresa PASA, con número económico 993, que circulaba en sentido contrario sobre la calle Ocampo y al llegar a la cruce con la calle Allende, provocó el ser impactado por la pick-up. Josef Alberto Guevara Montoya, propietario de la camioneta Chevrolet Silverado, circulaba sobre la calle Allende al llegar al señalamiento alto al ver que no venía vehículo en sentido correcto, avanzó y no se percató del pesado camión, que circulaba en sentido contrario contra el cual chocó. Los daños materiales en la pick-up del afectado fueron cuantiosos, por lo que buscaba llegar a un acuerdo en el lugar, ya que el seguro del camión sería responsable de este accidente. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 26 minutos, el fin de semana hubo bastante consternación por el estado de salud de la regidora Norma Treviño Galindo. La Edil ayer fue operada en un hospital de Monterrey, en el hospital Ocamp, tras un problema en la válvula mitral que se combinó con una neumonía y que provocó que tuviera que ser trasladada vía aérea a Monterrey. De acuerdo a la información, ya fue operada a corazón abierto por varias horas y está en plena confianza que recupere su salud de manera favorable, al estar en manos de los mejores especialistas en cardiología. El sábado fue llevada vía aérea a un hospital debido a un grave cuadro de neumonía complicada con la afección cardíaca que motivó a ser inducida en coma para salvarle la vida. Trascendió por parte de los familiares que la cirugía a corazón abierto inició a la una de la tarde y concluyó antes de las seis de la tarde en forma exitosa. Por medio de redes sociales se solicitó la donación de sangre que requiere de una operación a corazón abierto. Mientras tanto, amistades y comunidad en general han formado cadenas de oración para pedir por su recuperación. De entre las oraciones señalan tener mucha fe en la ciencia. Hoy en día hay mucho avance en la medicina moderna y sobre todo en el nombre de Cristo Jesús. Norma Treviño es regidora de gran actividad en programas municipales, además de estar al frente de la Fundación Colosio y también en clubes de servicio como el Club Rotario. Estamos a la espera de que evolucione favorablemente y la podamos ver de vuelta aquí en Piedras Negras. Así es, nuestras oraciones para la licenciada Norma Treviño que recupere pronto su salud. Estaremos muy al pendiente. Son las seis de la mañana con 28 minutos. Entonces, cambiando de tema, bueno, pues el día de hoy es 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Y también felicidades a todas las Guadalupes, las Lupitas. Aquí tenemos a una, nuestra compañera Aurora. Felicidades y también a muchos hombres que llevan el nombre también de Guadalupe. Pues anoche con las mañanitas a la Virgen y con una misa iniciaron los festejos del Día de la Virgen. Desde muy temprana hora, el fervor guadalupano se sintió en los alrededores del Santuario de Guadalupe al estar abarrotadas las calles aledañas al sitio por fieles que antes de ingresar a la iglesia aprovecharon para degustar los antojitos que se ofrecían a las afueras. Ya en la misa, el párroco José Guadalupe Valdés recordó como desde el año de 1531 en el cual la Virgen Morena se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, la cual hoy los mexicanos le rinden culto en esta tradicional misa de gallo, en donde no pueden faltar los mariachis. Y los fieles quienes depositan sus ofrendas florales. Sí, gracias a Dios que ha sido esta celebración de una manera muy especial puesto que han visto cómo la gente ha participado en estas festividades de Nuestra Señora de Guadalupe y cómo hay en cada hogar una imagen que los lleva hacia su Hijo Jesús. María ha querido quedarse con todos los mexicanos y cómo a partir de 1531 hasta ahora, en este año 2016, la gente ha acudido a estos festejos que la Madre de Dios ha querido visitar a México y quedarse en medio de su pueblo. Durante este 12 de diciembre se tendrán misas cada hora en el Santuario de Guadalupe, siendo la de las 18 horas oficializada por el Obispo de la Diócesis de Piedras Negras. Para Superchannel 12, Ricardo Bueno. Seis de la mañana con 31 minutos también se aprovechó para pedir precisamente por el estado de salud de la regidora Norma Treviño. Es momento de ir a una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. ¡Gracias! 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 Agencia Ford agradece a clientes y amigos la preferencia que nos han brindado a lo largo de este año, deseándoles que estas fiestas decembrinas su mesa esté llena de bendiciones y que para este próximo año nuevo se cristalicen todos sus anhelos. Sinceramente, familia Rodríguez y personal de Jacobo Rodríguez Motors, su agencia Ford en Piedras Negras. 년� ¿Dónde te quedas? No, no pasa nada. ¡Te hubieras esperado! ¿Te hubieras usado junto a alguien? ¿Comenzó un reír? ¡Shhh! ¡Más normal! Y creo que la inyección es ahí. ¡No, no, 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 no! Cuidarte es más fácil. Es tu vida, es tu futuro Hazlo seguro Gobierno de la República Tercer informe, trabajo fuerte Fernando Purón Johnstone ¿Recuerdas la canícula? En los meses de julio y agosto La época del más intenso calor en Piedras Negras ¿Recuerdas que miles y miles de nigropetenses No contaban con el agua potable en sus casas? Cuando estábamos a temperaturas de hasta 44 grados centígrados Hoy en Piedraneras estamos construyendo La tercera planta potabilizadora El agua de los próximos 40 años En Piedras Negras hacemos lo que la gente necesita Por eso somos la frontera fuerte de México 6 de la mañana con 34 minutos Gracias por sus mensajes al 878-122-2222 Damos lectura a algunos de ellos Purón habla de lo que le conviene Criticando a otros estados Y mira donde secuestran En plena ciudad Purón no reconoce que estamos mal Es lo que dice esta persona Otro mensaje similar Dice que hubiera pasado Si el caso de los migrantes En Tamaulipas o Nuevo León Ya estuviera el señor Purón Haciendo alarde de sus comentarios De niño caprichudo Dice esta persona Otro mensaje buen día Pidiéndole a todos los que gusten Orar por la Regidora Norma Que pronto esté por aquí Gracias Dice Quisiera que felicitar al señor Guadalupe Riojas Garza Por ser día de su santo De parte de su señora Yesenia Que se reporta Con nosotros Son algunos de los mensajes Que hemos recibido A esta hora de la mañana Otro que dice ¿Por qué nuestro Bocón alcalde Asume la posición de superpolicía? No son funciones Del delegado Rigoberto Rodríguez Como siempre Purón Ávido de protagonismo Dice esta persona Hola Buenos días Señorita Sonia Aquí en Allende ¿En qué lugar podría canjear Para los boletos Para la Rifa del Zócalo? Hay que venir acá Piedras Negras Lamentablemente Gracias por sus mensajes 878-122-2222 Son las 6 de la mañana 6 de la mañana Con 35 minutos Vamos con más Noticias Tenemos más noticias Para usted 6 de la mañana Con 35 minutos El director de protección Civil y bomberos Aseguró que la importación De hidrocarburos Pues traerá riesgos Para esta frontera Porque no se cuenta Con el equipo adecuado Si bien Civil y bomberos De piedras negras Están en permanente Capacitación Esta habrá de intensificarse Una vez que empiece La libre importación De hidrocarburos Por esta frontera El director de la corporación Francisco Contreras Obregón Estableció lo anterior Y agregó Que otro tema importante Será el equipamiento Del personal Para atender Cualquier eventualidad Que pudiera presentarse Adelantó Que fue un aspecto Que el propio alcalde Fernando Purón Abordó Con las autoridades De la aduana local Y ferrocarril mexicano El miércoles Durante la reunión Donde se anunció La importación Francisco Contreras Afirmó Que también buscarán La realización De simulacros conjuntos Con las mismas autoridades Aduanales Ferroviarias E incluso de Estados Unidos Con el fin De estar mejor coordinados La instrucción directa Del señor presidente Es que nos preparemos Que estemos mejor preparados Ya se tuvo un acercamiento Con ellos O más bien ellos Con nosotros Donde nos están Ya invitando Para más cursos Para prepararnos Sobre de ello Hay que recordar Que nosotros Tenemos algunos equipos Especializados En materiales peligrosos Tenemos de entrenamiento Y tenemos equipos nuevos Para poder responder Ante una contingencia De ese tipo Sin embargo Bueno pues Nunca vamos a terminar De aprender Y yo creo que De la mano con eso Tendremos que ser Más profesionales Y tendremos que Estar bien entrenados Para estar En condiciones De responder A cualquier emergencia En el sistema Ferroviario Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Y en ese sentido También se pronunció El líder De la asociación De agentes aduanales Alfonso Bres El hecho De que la aduana De piedras negras Haya sido aprobada Para la importación De hidrocarburos Implica que Tanto personal De la propia aduana Los agentes tramitadores Así como los cuerpos De rescate De la ciudad Atender cualquier Situación de riesgo Que se pudiera presentar Así lo declaró El presidente De los agentes aduanales Alfonso Bres Patiño Quien reconoció Lo inflamable Y peligroso Que representará Hacer el traslado De dichos combustibles Mencionó Que se deberán De implementar Protocolos Y cursos De capacitación Para todos los implicados En dichas maniobras Sí Implica todo Lo difícil De esto Es que Es un producto Altamente explosivo Inflamable Entonces Yo creo que aquí Necesitamos diseñar Áreas En las cuales Se va a hacer El reconocimiento Que tienen que hacer Aquellas personas Que les toque Hacer el reconocimiento Como deben ir preparados Que elementos O sea Todo el protocolo Se está Se está llevando a cabo Y se está integrando Para que Inclusive la ciudad Por eso es importante Que Que la ciudad También participe Porque de ahí Se pueden derivar Y esperamos Que nunca Se lleguen a utilizar Protocolos De 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 Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Son las 6 de la mañana Con 38 minutos La temperatura Los 11 grados centígrados En otros temas Bueno Le informamos Oportunamente En días pasados Estuvo En esta región De visita El ex candidato A la presidencia De la república Andrés Manuel López Obrador Bueno Ahí él Opinó Acerca de la elección De Donald Trump Dijo que los mexicanos Debemos ser prudentes Esto no es una colonia Norteamericana Y Estados Unidos No va a invadir A nuestro país Por lo cual Hay que ser prudentes Como nación Ante la elección De Donald Trump Como presidente Aseguró Andrés Manuel López Obrador Líder del movimiento De regeneración nacional Indicó que sin embargo Si llegase a presentarse Una deportación masiva De mexicanos U otros actos En contra de nuestros Con nacionales Todos debemos De estar unidos Para recibirlos Y apoyarlos Sin embargo Afirmó Que no debemos De caer en alarmismo Y hacerles saber A nuestros migrantes Que no están solos Nosotros somos Un país independiente Eso no hay que olvidarlo Y hay que Tenerlo muy presente Sobre todo Aquí en la frontera Los antepasados De ustedes Siempre Han defendido La soberanía Nacional Desde Hace siglos Aquí en la frontera Aquí en esta frontera Se defendió A la patria Por eso Debemos De tener Una actitud Prudente No Alarmar Hay que darle Tranquilidad A los mexicanos A los migrantes No están solos No están solos Si hubiese Una agresión Una deportación Masiva Si Se afectara A nuestra soberanía Pues estaríamos Aquí en la frontera Defendiendo A los mexicanos Aseguró Que no solo Al presidente Enrique Peña Le ha faltado Carácter Ante las amenazas De Donald Trump Contra el país Y contra nuestros Migrantes Ya que tanto Vicente Fox Como Felipe Calderón Se han arrodillado Ante Estados Unidos En el caso De los panistas Aseguró Que incluso Se aprovecharon De las aduanas Del país Para permitir El ingreso De armas Y dólares Así como Para hacer Negocios propios Construyeron Aduanas Que son auténticos Elefantes Azules Aquí no hicieron Aquí aduanas De esas Se robaron Muchísimo dinero En toda la frontera Y permitieron El ingreso De armas Hasta Acordado Con el gobierno Estadounidense Entonces No es nada más Peña Es Calderón Lo que pasa Es que ahora Está De moda Ninguniar a Peña Ayer lo decía Yo Ya lo convirtieron En el payaso Las cachetadas Pero Calderón Es una calamidad Y Fox Son Iguales Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Le damos a conocer El viernes Y el sábado Sobre las intenciones Del profesor Humberto Moreira De regresar A la política Con el PRI Buscando una diputación Local Al respecto Opinó El obispo De la dios De piedras Cuestionado Sobre el anuncio Del ex gobernador Humberto Moreira De regresar A la política estatal A través del poder Legislativo El obispo Alonso Garza Treviño Dijo desconocer El verdadero deseo Del también Ex líder nacional Del PRI En entrevista Tras su homilía En catedral Mártire de Cristo Rey Garza Treviño Reiteró el llamado A votar Tomando en cuenta La trayectoria Del candidato Y estableció Que si bien Hoy en día La gente Toma muy en cuenta Tanto al partido Como su representante Sin lugar a duda Pesa más El abanderado Que el instituto Político Lo desconozco Totalmente No sé si esto Así sea O sea si Verdaderamente Existe ese deseo Si sea otro El motivo Pero yo sigo Invitando Como lo he dicho Siempre Que en cada uno De los casos Cuando veamos Algún candidato Para inclinarnos A votar O no votar Por él Que veamos Sus obras El árbol Por sus frutos Se conoce Y que al ver Su trayectoria Nosotros descubramos Si la persona Vale la pena O no vale la pena Que le demos Nuestro voto Yo creo que cuentan Mucho las dos cosas Porque también Un candidato Tiene compromisos Con su partido Cuentan mucho Las dos cosas Pero si definitivamente El candidato Es el que más Inquina la balanza Con imagen Y edición de Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Son las 6 de la mañana Con 43 minutos La temperatura Los 11 grados centígrados Hablando de temas políticos Bueno pues Lenín Pérez Ya es candidato A gobernador Del estado De Coahuila Y es que Evaristo Lenín Pérez Rivera Fue electo En una convención Estatal Udesista Como candidato A gobernador Por unidad democrática De Coahuila Pérez Rivera Es actualmente Por segunda ocasión El alcalde De Ciudad Acuña Y ha sido Dos veces Diputado local Es precursor De movimiento Por la libre Que invita A la ciudadanía A la participación Ciudadana Y exigir Buenos resultados A los políticos La militancia Udesista Aprobó En la convención Estatal De la unidad Democrática De Coahuila Dicha candidatura Y la plataforma Electoral Que incluye Las propuestas Que presentarán A la ciudadanía Rumbo a la elección Del 2017 Entre los que destacan Temas como La transparencia Rendición de cuentas Participación ciudadana Sistema anticorrupción Desarrollo económico Desarrollo económico Con equidad Justicia Seguridad Y cultura En dicha reunión Que se realizó Este 11 de diciembre En San Juan De Sabinas Y donde participaron Más de 200 delegados De todo el estado También aprobaron El acuerdo Para que Unidad Democrática De Coahuila Vaya en coalición Con otros partidos De oposición Rumbo a la elección Del 2017 Son las 6 de la mañana Con 45 minutos Pausa Regresamos Con la parte final Porque el mundo Necesita La voz De nuestra madre Conviértete En su mensajero Si estás ahí Si abres tu corazón Anda Ve Y haz lo que esté De tu parte En oración Y en acciones Comparte el amor De María La radio Es noticia Y radio Zócalo Noticias Es la mejor opción Escucha Nuestros espacios Informativos Primera edición Desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Segunda edición De 2 a 3 de la tarde Tercera edición De 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos Nuestras emisiones dominicales Primera edición De 9 a 10 de la mañana Y segunda edición De 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Este es el rostro De muchos lugares En el mundo Y este es el rostro De millones de mexicanos Porque aquí la adversidad No nos quita Ni el sueño Ni la risa Porque tenemos Principios y valores Porque nos echamos la mano Y sabemos dar un abrazo Por el amor A nuestra patria Y a nuestra familia Porque cuando estamos unidos Nadie nos gana Por eso hoy Más que nunca Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Gobierno de la República Invertimos en pavimentación Sin precedente 8 millones 182 mil pesos Buscando facilitar El tránsito vehicular Y favorecer el entorno Y calidad de vida De los navenses Te invito al tercer informe De resultados Para que veas Los logros alcanzados Este año Y compruebes Que en Nava Juntos Hacemos más Tercer informe De resultados Ana Gabriela Fernández Osuna Son las 6 de la mañana Con 47 minutos Estamos de regreso Damos lectura A algunos mensajes Que nos llegan A esta hora De la mañana Dice Muy buenos días Saludos a la señora Erika Guadalupe Ramírez Botello Por el día de su santo Ahí quedó El saludo Dice Otro mensaje Buenos días Por favor A mi nietecita Lupita Tira Rodríguez El programa de empleo El programa de empleo Temporal En el que participaron Poco más De 600 personas Alfredo Antonio Lucero Montemayor Director de imagen urbana Y ecología Destacó la limpieza De amplios sectores De la ciudad Conseguida Gracias a las cuadrillas Del programa De empleo temporal Indicó que se trata De una gran fuerza humana Más de 600 personas Las cuales enfocan Sus trabajos En áreas públicas Terrenos baldíos Y arroyos De diversas colonias De la localidad Lucero Montemayor Estableció que Como reflejo De ese trabajo Hasta el momento Se han recolectado Cerca de 14 toneladas De basura diversa Cuando todavía resta Cerca de la mitad De tiempo del programa Señaló que imagen urbana Se coordina Con las cuadrillas Del programa Con el fin de definir Qué áreas son las prioritarias A atender Así como supervisar Sus trabajos Y recoger La basura Son alrededor De más de 600 personas Que ustedes Lo están viendo En su colonia En las habilidades primarias En las habilidades secundarias Donde se está haciendo Es prioritariamente Limpieza Limpieza de bulevares Limpieza de Algunos lotes baldíos Y demás Entonces Como te comentaba Lo que estamos haciendo Es nosotros Coayudando Con este programa Para recoger Todo lo que Se está limpiando Ya que es bastante Lo que ellos Están limpiando Y están en todas Las colonias El departamento De imagen urbana Y ecología No podría hacerlo Solo por su parte Gracias a este programa Se está haciendo Esta labor De limpieza Además Avisarle a los vecinos Que nos apoyen En no tirar más basura Dentro de De estos lugares Que se están limpiando Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo En nueve minutos Las siete de la mañana Que no se le haga tarde La temperatura En estos momentos En nuestra ciudad De Piedras Negras En los once grados centígrados Corresponde Cincuenta y dos grados Fángel Enseguida Le doy a conocer El pronóstico del tiempo Para que usted Planee su semana Porque estamos iniciando La semana laboral El día de hoy Bueno le comento Que hay áreas de niebla Estas se van a presentar Antes de las nueve De la mañana Hay que manejar Con muchísima precaución Estará nublado Y se irá poniendo Soleado gradualmente La temperatura máxima Durante el día Diecinueve grados centígrados La mínima En esta noche de lunes En los once grados centígrados Para mañana Martes La máxima En los veintidós Grados centígrados La mínima En los once grados centígrados No hay probabilidades De lluvias Para el miércoles Mitad de semana La mínima En los veintiún Grados centígrados Y la mínima En la noche La máxima En los veintiuno La mínima En los doce Y también estará soleado Para el jueves Vuelve a bajar un poco La temperatura La mínima En los dieciséis Grados centígrados La mínima En los doce Grados centígrados Hay para este jueves Un veinte por ciento De probabilidades De lluvias Para el viernes Parcialmente soleado La temperatura máxima Veintiún grados centígrados La mínima En los trece Grados centígrados Esta es la información Del pronóstico del tiempo El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras En ocho minutos Abrirá Sus puertas El puente internacional Número uno Mientras tanto En su pantalla Aparece El tráfico En el puente internacional Número dos Que prácticamente Es mínimo Hay pocos vehículos A esta hora de la mañana Que intentan cruzar A la vecina ciudad De Golpas Sería aproximadamente Un cuarto De su capacidad El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras Son las seis de la mañana Con cincuenta y tres minutos Buenos días Dice Ya no le echen tanto A Humberto Moreira Él fue buen gobernador Lo malo fue La gente Que traía Atrás De él Gracias Soy Lupita de Nava Gracias Por su mensaje Ya le dimos lectura Y saludos A mis tías De la dos mil Lorena y Ana Que las quiero mucho Gracias a todos Por haber estado Con nosotros Ya nos vamos Mi compañero Armando López Capetiz Servidora Sonia En el Pérez Le deseamos que tenga usted Un excelente inicio de semana Quédese con Héctor Sergio Barbosa Ruiz En Red 12 Los hechos a detalle Gracias Excelente lunes Gracias Un saludo ¡Gracias God Un saludo?! Un saludo